Francisco prepara una nueva sorpresa para todos nosotros en las noches de domingos, acompañado de Patricia Manterola y de Karim Mendiburu, que nos debe por ahí una puestita. De eso hablamos luego, pero esto se trata del show Siempre Niños, que es dedicado a celebrar el talento y las habilidades de los más pequeñines. Azucena Cierco conversó con él y nos cuenta más. No hay nadie mejor. Nada más divertido que el talento, las ocurrencias y la honestidad de los niños. Por eso Telemundo estrena su nuevo programa dominical Siempre Niños, un show lleno de humor, concursos y artistas invitados que conquistará a toda la familia. ¿Y quién mejor que su conductor? Don Francisco para contarnos. Azucena, ¿cómo te decían a ti cuando tenías dos o tres años? ¿Negra? ¿Negra? Entonces si tú estuvieras en nuestra audiencia, te pondríamos negra. Y queremos que tú recuerdes tu época, tu infancia, porque en el alma siempre podamos ser niños. De eso se trata este programa. Niños de todo el mundo llegarán para mostrarnos sus talentos, pero también serán los jueces a la hora de llevar a cabo divertidos concursos. Y qué decir de sus actuaciones que nos harán doblarnos de la risa. Mi mamá se enamoró de mi papá cuando yo estaba en la barriguita de él. A mí me gusta mucho el chisme, no tengo tiempo para nada. Tiene la vuelta al mundo de los niños, donde buscamos en diferentes lugares del continente y de otros continentes, niños con capacidades extraordinarias. Y así tenemos un matemático, como un cantante, como una niña prodigio a los seis años, es violinista y pianista. Están dirigidos por Manny Castro, don Francisco. Así es, con la vida. Patricia Manterola y Karim Mendiburo serán copresentadores de este divertido show, en donde también don Francisco sacará su lado más infantil. ¿Cómo la ven? Esta me gusta. Siempre niños. Un programa muy divertido y ocurrente, porque a los chiquitines no se les escapa nada. Siempre niños, a partir de este domingo, a las 8, 7, centro. Y terminando, nos vemos en Don Francisco te invita. Un programa que usted ni nadie se puede perder. Yo nunca le he llevado a una mujer.